Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Noxfarron al habla. Otro vídeo más explicando las mecánicas y habilidades de los personajes de Viseria Final Fantasy NT y en este caso goza por el verdadero protagonista de Final Fantasy Tactics, un juego al que tendréis siempre muchísimo cariño, al héroe olvidado de la historia de Ivalish, Ramsa Beor. Ramza es un especialista cuyo poder único es poder cargar a su antojo la barra de destrezas exúnicas, es decir, su habilidad exúnica la cargará a su antojo, recuerda a Gabran en la PSP, pero aquí tiene una mecánica diferente que es, se da bugs, el ex da un bug, puede mejorarse a sí mismo o a sus aliados, dependiendo si mantenemos pulsado o no el botón de ángulo, ahora lo veremos detenidamente, pero Ramza es un especialista que se especializa en el apoyo, tanto a sí mismo como a sus aliados, bien, empecemos con la demostración de Ramza, veréis que he puesto el audio en japonés, esto es simplemente porque me gusta mucho más la voz de Ramza en japonés que en inglés, lo tenemos misterio, y ahora sí, empecemos. Ramza varía sus ataques bravuras si tiene activado el bug de su destreza exón, es decir, vemos que la destreza ex se va cargando con el tiempo, pero si no lo tenemos cargado, Ramza lo puede cargar por sí mismo usando concentración. Manteniendo pulsado el botón que tengáis asignado para usar las destrezas ex, Ramza podrá usarlo. ¿Y cuál es la diferencia? Podemos usar esta habilidad de dos maneras, o mejorándonos a nosotros mismos, o mejorando al grupo, pero nosotros no refirimos el grupo. Primero vamos a hablar del buff del grupo, que es Arengar, esto si mantenemos pulsado el botón, en este caso triángulo, que lo que hará es dar un buff de velocidad, ataque y defensa a los dos miembros del equipo, y además hará que su bravura se recupere antes de tiempo, es decir, si hacen un ataque de vitalidad, recuperarán bravura más rápido. Vamos a utilizar Arengar. Vemos que le hemos dado ese buff, le da también re-bravuria. Y esto sería si apoyamos a los aliados. ¿Qué pasa cuando Ramza no se beneficia a sí mismo? Pues sus ataques bravura son bastante débiles. Vamos a empezar mostrándolos habilidades de Ramza de bravura sin grito, que es el buff que se da a sí mismo. Empecemos ahora con un ensuelo doble. Perdón, doble asalto. Tenemos dos cortes, no nada del otro mundo. Podría hacer combos si me hubieran dado un golpe, pero... Vemos que como solo puede hacer un golpe, no puede retener tanto tiempo al rival. Así que Ramza en este sentido no es muy bueno para combos. Ahora pasamos a por el ataque hacia adelante, que sea topetazo. Que es una embestida. Si conectamos, aunque sea el último golpe, podemos conectar el golpe final, que simplemente lo manda por los aires. Un otro topetazo, un codazo. Que tanto este ataque neutro como accederante puede hacer wall rush, puede estampar contra la pared. Y por último tenemos Pedrada. Haciendo honor al Final Fantasy Tactics, esta habilidad de escudero. Que básicamente coge una piedra del suelo y la lanza al rival. Se puede cargarlo, que aumentará el alcance. Y el daño. Tenemos... 420. 452. 484. Tenemos que la distancia aumenta mucho si cargamos la pedrada. Bien, explicado el suelo, vamos a pasar con el aire, que es casi lo mismo quitando el movimiento hacia atrás. Tajo cruzado es lo mismo. Llevamos dos tajos. Dos tajos. También para hacer el combo teníamos que hacer... Usar solo este ataque. Como Ramza solo puede usar... Sus movimientos como mucho son dos veces usando... Son dos ataques. Ramza no es un personaje muy idóneo para empezar combos. Ahora pasaremos por el topetazo aéreo, que el nombre es perfecto. Vemos que lo máximo si estamos... Lo más cerca posible del rival. Hará como 4 golpes bravura. Y luego hará el golpe final. Y por último tenemos... Arten. Un endorio stick hacia atrás. Que lanzará la magia más poderosa de Final Fantasy sobre la cabeza del rival. Vemos que el área de efecto no es muy grande, pero mejorará con el... Ya lo veréis. Ramza, sus habilidades cambian néstricamente a para mejor con Grif. Y por último vamos a ver su ataque en Envex. Un impulso que sería... Segador. Que es... Un golpe seco de espada que manda el rival por los aires. Perfecto para salvar compañeros. Para interrumpir. Para hacer daño fácilmente. Es un tajo de 400 de bravura. No está mal. Para ser un golpe seco. Y este sería el noobse de bravura de Ramza sin Grito. Ahora vamos a usar Grito. Que sería pulsando el botón de la destreza exúnica a ser casi. Vemos que la velocidad de Ramza y el daño que hará se verá aumentado a la vez que sus ataques de bravura se verán mejorados. Ese sería el primer ataque de bravura. Ahora veis que el alcance ha cambiado muchísimo. El área de efecto es mucho mayor. Fijaos en esa ola que va hacia arriba. Y Ramza, estando en modo Grito, podrá continuar los ataques de bravura aunque falle. Es decir, me fallo el primer golpe pero aún así puedo seguir. Así que esto es perfecto. Por ejemplo, en este caso me quedo corto y el tribal está cerca de la pared. Aún así le estampo. Así que esto es perfecto para Ramza. Además, el temple de Ramza con este modo aumenta muchísimo. O sea, resisten mucho mejor los golpes estando... Con Grito, con algún Grito puesto. Y le será más fácil interrumpir los ataques rivales. O sea, Ramza se vuelve un luchador nato con Grito. Ahora pasemos al desfuelo. Como vemos, aunque fallamos la primera embestida, también continuaremos el golpe. Así que esto, una vez que mejorada, gana muchísimo temple con este ataque. Atravesará los proyectiles muy fácilmente. Perfecto para atacar desde media distancia. Vemos que está cerca de la pared, pues... También aumenta... Estando en Grito aumenta el knockback, lo que le será bastante más fácil hacer un wall rush. Así que son todo ventajas para Ramza. Y la ventajidad, vemos que la velocidad de movimiento también aumenta masivamente. O sea, las especialistas suelen ser de los... De los personajes más lentos que hay, pues con Grito Ramza es el especialista más rápido. Bien. Y ahora vamos a pasar por el ataque que tiene a Ramza en el suelo, moviendo el joystick hacia atrás, que sería... Cambia totalmente pedrada por onda de energía. Ahora veremos. Vemos que la lanza un rayo de luz con la espada. Y que también se puede cargar. Vemos que el daño aumenta significativamente. Esto sería carga 1. Vemos que el tamaño del proyectil aumenta mucho. Y este sería a carga máxima. Vemos que el proyectil aumenta muchísimo el tamaño. Y alcanza más distancia. Así que este ataque es perfecto para empezar los combates para encontrar la posición del rival, para el Pokking. Es un proyectil de velocidad decente, así que no es mala opción para atacar enemigos a distancia. Así que no es un mal ataque a distancia a disposición de Ramza a distancia. También aumenta la prioridad si cargamos, así que... Podríamos salvar de algunos movimientos, de algunos ataques a nuestros compañeros con este ataque. Así que no es un mal proyectil, ni por asomo esté esta onda de energía. Esto sería el doble tajo en el aire. Y aquí el tajo cruzado. Como siempre... Vamos a comparar la distancia. Voy a ponerme aquí. Perdón, esto es el Rengar, pero tranquilo, como se puede cargar. Y ahora sí llega, porque suelta esa ola. Y aunque nos quedemos cortos, siempre podemos continuar el ataque. Así que, perfecto. Aumenta mucho el hitbox. Solo hay que ver la ola esa de ahí. Todo lo que recorra, eso le dará. Así que, perfecto. Y topetazo aéreo sigue siendo el mismo que el suelo, pero como siempre, se puede continuar. Gana mucho temple, gana daño. Así que, la versión mejorada de topetazo aéreo. Y vemos que, lanza esa especie de ola, que aumenta bastante el alcance del segundo golpe. Esto con topetazo no llegaría. Topetazo simplemente sería... Sin grito, simplemente sería un codazo. Y también, como vemos, en los movimientos de raza, tiene aumenta bastante el hitbox, el área que llega a alcanzar Ramza. Así que, lanza un luchador temible cuando tiene stop puesto. Cuando tiene grito activado. Y ahora pasamos con Artema, que veremos que el hitbox, que la magia aumentará mucho el tamaño. Vemos que la onda de energía es mucho más grande. Fijaos que es casi una... es una minibomba atómica. No tanto como era el tema de Skull antes del Reward, pero bueno, aquí el área de efectos es muy grande, perfecto para agobiar al rival, para empezar los combates. Para atacar a un rival que puede hacer mucho reto, como si fuera un conjurador o Sirion. Así que... Una magia muy buena. Y por último pasamos a por Segador, que creo que le cambia el nombre si tenemos grito puesto, si no recuerdo mal. Sí, Hoja Cegadora. Este es el que más se nota el cambio. Esto sería... Segador sin grito. Y ahora vamos a opcionar Hoja Cegadora. Ni punto de comparación como cambia el alcance. O sea, porque lanza esa ola de luz. Así que... Un ataque en impulso muy excelente para salvar a los compañeros. Vemos que solo da un golpe aquí nada más. Vemos que da primero de un tajo y luego lanza la onda. Y como vemos aumenta muchísimo el knockback, lo que hará que sea mucho más fácil estampar alguien contra la parte. Y esto sería... Básicamente el Muxet de Ramza. Débil sin tener grito, pero muy, muy poderoso a corta distancia si tenemos grito puesto. Y ahora pasaremos a por el primer ataque de vitalidad de Ramza, que será debilitar. Un ataque que no usa mucha gente, pero en mi opinión es bastante decente para hacer el primer ataque de vitalidad. Que sería... A sexta tres tazos. Da igual si golpea al oponente o no siempre a dar estos tazos. Esto tiene sus ventajas inconvenientes, lógicamente. Ventajas. Si el rival esquiva hacia atrás, está perdido porque Ramza continúa hacia adelante. Tiene para despistar un poco al rival si está bastante cerca. Dado que seguramente le daréis. Pero lo malo, te deja todo este tiempo vulnerable. Es decir, si alguien puede aprovecharse perfectamente dividiendo por la espalda. Dado que Ramza se tira toda esta animación sin que nosotros podamos hacer nada. Así que, como siempre, ventajas e inconvenientes en todo. Lo curioso de este ataque es que aplicará por cada golpe que da el rival le dará un debuff. Es decir, el último debuff siempre será... vamos a ver que... vamos a ver si eso lo hacemos como antes. El último golpe. Letargo. Esto hará que el rival vaya más lento. Parece como de freno. Ahora vamos a ver si lo consigo. No. Golpea de los tres, pero bueno, da igual. Primero la rompe escudos, que es como la destreza X, que reduce la defensa del rival. Luego golpe moral, reduce el ataque. Y luego velocidad. Es decir, reducimos defensa, ataque, velocidad. Así que, un debuff regalado con un ataque vitalidad. Oye, bienvenido sea. Aunque la duración no es mala. Así que, perfecto para debilitar a los oponentes. Cuidado en los bordes, dado que como el... Ramza no se alza el aire cuando ejecuta el ataque vitalidad. Si estoy cerca de un precipicio, cuidado. Como que no os pase como me ha pasado a mí ahora. Creo que veis más o menos el alcance del primer golpe. está ahí a media... corta media distancia, no está nada mal. Así que cualquier rival que esquive nada más empezar el ataque se comerá el golpe. Así que, no es una mala opción para ataque vitalidad. y por último, quiero destacar sobre debilitar que como casi todos los ataques me lee de este tipo, podemos hacer combos contra la pared o aprovechar ese wall rush cuando estampamos a alguien contra la pared que ahora vamos a ver. ¿Veis? Muy buena distancia, podemos hacerlo a mitad de camino. Si vemos que llegamos algo lejos, tranquilos, que no tiene mala distancia este ataque, así que... un ataque ideal para hacer combos contra la pared. y esto sería debilitar. Un ataque bueno, típico de... animación inicial lenta pero luego la distancia es muy buena. Continuará el ataque y recordemos que eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y además da esos debuts adicionales que, oye, los da de gratis, no... no necesita cargar una barra de destreza sex, o sea, simplemente si conectamos los golpes damos esos debuts, así que... debuts esta para el rival, oye, bienvenido sean. Y esto sería debilitar, chicos. Ahora vamos a pasar por el segundo ataque de vitalidad de Ramza que sería rompe tierra y ahora lo vamos a ver. Hasta ahora, chicos. Bien, empezamos ahora a explicar el segundo ataque de vitalidad de Ramza que sería rompe tierra. Si la memoria no le joya esto provendría de una habilidad de monje. Debilitar vendría de una habilidad de caballero. Esta vendría de monje. Sabemos que Final Fantasy Tactics también tiene ese sistema de trabajo. Después vemos que es la típica... el típico ataque en ola de corta a larga distancia. Muchos personajes tienen este tipo de ataques. Pero no quita que sea... este ataque sea malo. O sea, una cosa que se suele hacer para engañar bastante al rival, porque dado que no es... no son como los ataques que se posicionan en la posición del rival, dado que les avisa antes de que... de que llegue el golpe. a larga distancia, sino que... dado que la ola empieza a corta a larga distancia, el rival no se da cuenta si no está pendiente. Así que lo que yo... yo suelo hacer mucho con este tipo de movimientos es... justo cuando estoy a... justo cuando empiezo a usar el ataque cambio el objetivo. ¿Por qué hago esto? Porque... ¿Veis esa línea azul? Eso quiere decir que... el enemigo me está apuntando. Es decir, que si yo le estoy apuntando él también ve esa línea. Si no le apunto, no ve esa línea. Así que será más difícil para él si no está atento de estar pendiente a mis ataques. Así que este tipo de ataques son muy buenos para sorprender a los rivales. Tenemos que persigue algo al rival. Tiene algo de tracking. Se mueve algo hacia abajo. No todo lo que quisiéramos, pero hoy es bueno saberlo. Comunen este tipo de ataques y uno no tiene mucho más misterio. Ahora pasaremos a su tercer ataque de vitalidad que es Sanctus. Ataque que se posiciona en la posición del rival y es un ataque ascendente. Va de abajo a arriba en forma de columna de torre y ahora BDM. Bien. Pasamos ahora con el tercer ataque de vitalidad de Ranza que es Sanctus. Mágica proveniente del trabajo Mago Blanco que es el típico ataque que se posiciona al lugar del rival y a continuación ejecuta un ataque de vitalidad. Esto no hace daño adicional de gravura es un golpe seco. vemos que la OE es bastante grande es una OE de frente me queda que se acerca a esta ola de energía recibirá la ira sagrada de Ranza así que así que este es el típico ataque perfecto para rematar combos o sea alguien nos lo deja quieto y nosotros estamos Sanctus vemos que perdura bastante en el tiempo así que fijaos todo lo que dura las ráfagas sacras eso es todo lo que dura el ataque así que cualquiera que se acerque a esa Ola sagrada recibirá el ataque de vitalidad así que no es un mal ataque de este tipo es algo largo pero lo dicho esto es un combo ideal para pillar enemigos que estén quietos desprevenidos para rematar combos así que otro movimiento bastante bastante común en los 3 de la respuesta no eso no le quita utilidad y ahora pasaremos a por el último ataque de vitalidad de Ranza que sería Chirigiraden voy a verlo pronunciado bien un ataque ideal para mapas cerrados como puede ser Alejandría o la grieta interdimensional ahora veremos por qué hasta ahora bien pasamos ahora por el último ataque vitalidad de Ranza es uno de es uno de sus dos ataques que le permiten atacar a corta distancia sería Chirigiraden Chirigiraden como podéis asumir una habilidad del trabajo samurái que desata el poder de la katana Chirigiraden pues que crea unas llamaradas alrededor suya azules y cualquier que entre en esta zona recibirá varios ataques dragura a continuación del ataque vitalidad que es lo malo de este ataque que lo ejecutará siempre por completo o sea no es como vórtice de armas de Sirion es decir Sirion podía cortar ese ataque cuando quisiera Ramza no Ramza ejecuta el ataque completo siempre lo que le deja vulnerable en caso de que falle y aunque no falle lo que será vulnerable el ataque es que se posicionan en la posición igual que le dijiste con Santos así que como todo ventajas inconvenientes pero bueno esto en mapas cerrados es un arma poderosísima dado que es un área alrededor suyo cualquiera que se acerque a Ramza sufrirá el poder de Chirigiraden no es que ejecuta ataques bravura después de un ataque de vitalidad así que puede hacer bonus ex puede recibir ese bonus exánime ese bonus por break como es un área de 360 grados es prácticamente fácil hacer multi kills con esto hacer múltiples caos al de un solo golpe un ataque ideal como pasaba con debilitar para para hacer combos contra la pared cuando hacemos un wall rush ahora lo vamos a ver como he dicho para hacer combos contra la pared sirven Chirigiraden y debilitar es decir el primer ataque de vitalidad y el cuarto los otros dos ya no eso es más para atacar a distancia lo dicho solo seremos vulnerables a ataques a distancia o sea cualquier intento de ataque melee que hagan se comerán Chirigiraden dado que genera olas alrededor suya así que perfecto también un poco para autodefensa y dicho esto sería Ramza no es un personaje muy complicado de comprender pero siempre hay que estar atento a a los cuánto dura el indicador el iconito ese tenemos debajo de la barra vitalidad tenemos que estar atentos para estar renovando constantemente grito hay que saber distribuir bien el tiempo para calcular cuánto usar arrengar y cuánto y cuánto grito por ejemplo yo lo que siempre hago es empiezo los combates con arrengar luego cargo otra vez y uso grito y para volver a usar arrengar a lo mejor yo lo usaría después de invocar justo invocamos pues yo ahí sí volvería a utilizar arrengar pero yo creo que tendréis que usar más grito para así para que Ramza sea un luchador temible esto sería Ramza chicos espero que os haya gustado el vídeo por favor decidme si os ha sido de utilidad me lo agradecería mucho y espero veros en el próximo vídeo hasta la próxima chicos pues